hola bellezas como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy tenemos un vídeo muy especial mi amiga violeta del canal payao fitness and violet beauty a quien también los invito luego a ver el vídeo y su gran historia en su canal me invitó a hacer un vídeo sobre este tema este mes se celebra el mes de la lucha contra el cáncer de mama es el mes octubre rosa y bueno hoy vamos a hablar un poquito de un montón de cosas con el fin de crear conciencia y promover que cada vez más las mujeres accedan a un control a diagnósticos y tratamientos este día el día de hoy 19 de octubre se celebra mundialmente el día internacional sobre la lucha contra el cáncer de mama así que quédate porque tengo muchas muchas cosas para contar vamos antes además de concientizar sobre el cáncer de mama también tenemos que hablar de diferentes cánceres ginecológicos como son el cáncer de cuello uterino que es el más frecuente acá en argentina por ejemplo el cáncer de ovario de endometrio de vulva en fin hay muchísimos muchísimos cánceres ginecológicos que podemos prevenir y lo más importante y lo que quiero que me escuchen el día de hoy es que podemos prevenirlos con un diagnóstico temprano tenemos que tomar conciencia que ante cualquier signo cualquier tipo de alerta síntomas que tengamos no tenemos que tener miedo tenemos que ir y consultar comenzando principalmente con las mujeres que ya no tienen su periodo que entraron al periodo de la menopausia generalmente suele bajar un poco la visita al médico que tenemos que hacer ante cualquier signo de alerta por ejemplo un sangrado después de la menopausia o por ejemplo cuando tenemos en cualquier edad distensión abdominal que se hincha un poco y esto viene acompañado de una pérdida de peso tenemos que consultar al médico hay muchísimas muchísimas alertas que tenemos que escuchar porque nuestro cuerpo es muy sabio y tenemos que tener conciencia el cáncer de mama por ejemplo si tenemos ardor picazón comezón sensibilidad en la zona del pezón sarpullido si tenemos por ejemplo el pezón invertido hundimiento en el pezón son síntomas en los cuales tenemos que tener un poquito de conciencia y decir bueno llamo consulto siempre tenemos un hospital cercano si no es con nuestra obra social tenemos hospitales públicos excelentes por ejemplo acá en argentina hay un montón y no tenés que dudar en consultarlo síntomas por ejemplo es dolor en la axila algún punto en la axila si tenemos algún sarpullido verrugas en fin tenemos un montón de maneras y de alertas para poder decir bueno damos a mi doctora mi doctora si no queremos ir al médico al ginecólogo por ejemplo podemos ir a un médico clínico y él nos puede derivar pero siempre ante cualquier síntoma de cualquier tipo de de complicación de salud tenemos que consultar al médico podemos prevenir esto además de tener un control ginecológico anual es decir hacer papá nicolau colposcopía y mamografía además de eso nosotros podemos comenzar la prevención a partir de los 11 años hace muy poquito tiempo primero fueron en las nenas y después comenzaron a hacerlo en los nenes empezó la vacunación contra el virus del hpv es muy importante la vacunación en esa edad porque hace que en el momento en que comiencen en la adolescencia o más adelante su vida sexual activa ellos ya tienen defensas contra este virus que es muy agresivo y deja daños muy graves en el útero y hace que se forme con más probabilidad en el cáncer de cuello uterino así que por favor tomemos conciencia así que tenemos control todos los años vacunación a los 11 y ante cualquier cualquier duda consulta a tu médico hay mucha gente que se salvó y que tuvo una detección temprana y pudo tratarse vos estás a tiempo bueno es esa llegamos al final espero que de verdad les haya servido este vídeo háblenlo no tengan dudas no vayan solamente a la farmacia no se crean que porque en la publicidad de la televisión dice que si te pica algo vas te compras un óvulo y ya está resuelto esto hay que hacerlo ver por un médico aunque sea un médico clínico como les dije antes pero lo ideal sería verlo por un médico ginecólogo les dejo la página de una de las mejores para no decir la mejor pero es para mí es la mejor de toda argentina y son maravillas la doctora adriana bermúdez está junto a otros profesionales en entidad globiatón lo gratón es una entidad internacional que está dedicada a la concientización sobre la prevención del cáncer de de mama y el cáncer ginecológico y en un gran trabajo muchos años de dedicación para no decirles que dedica el 100% de su carrera y de su vida está dedicado a esto la verdad que si alguien le sirve si creen que tienen que compartir este vídeo no duden en compartirlo no duden en hablarlo con alguien y por sobre todas las cosas de hablarlo con su médico que tengan un hermoso día y espero que nos vemos en el próximo un saludo